de la palabra al senador Rubén Rocha. Muchas gracias, presidente. Muchas felicidades a toda la mesa directiva de nuestro Senado. Qué gusto. Bueno, pues quiero comentar en el mismo sentido que lo ha hecho aquí el senador Narro, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, un tema muy sensible, no resuelto, por cierto, en el Tratado Libre Comercio. Este Senado ha dado cuenta porque incluso ha asumido dos puntos de acuerdo en su momento planteados tanto por la senadora Imelda Castro, por el senador Mario Zamora y un servidor a propósito de la comercialización del maíz, por una parte, y el tema del tomate. Sí, si ustedes recuerdan, aquí hablamos de él, el Senado se pronunció de manera unánime en favor justamente de los productores de tomate de nuestro país. En aquel entonces hablábamos de que estaba en riesgo no solamente la cuantía que representa el intercambio comercial de México con Estados Unidos en materia de hortalizas, sino sobre todo estábamos hablando de los empleos que se ponen en riesgo cuando hay una actitud desleal de parte de los productores de tomate, particularmente los de Florida, que es la competencia más fuerte con el tomate mexicano. Incluso acudimos a la Comisión de Economía que preside el senador Madero, estuvimos muy presentes con la senadora Coahuilense, que estuvo muy atenta del tema, ella es secretaria, bueno, igual la senadora Imelda, que es integrante de la Comisión de Economía. Nos metimos mucho a este tema y quiero decirles, señor presidente, compañeros de la mesa, muchas compañeras y compañeros senadores, que es un problema no resuelto todavía, es decir, ¿qué había entonces? La amenaza de hacer una investigación por presunto dumping de nuestro tomate, es decir, tratar de meterle un arancel adicional a las exportaciones México a Estados Unidos, lo cual nos ponía en condiciones sumamente desventajosas en el comercio. Y se batalló mucho, ¿por qué? Porque hay un acuerdo del área comercial de los Estados Unidos de que cada determinado tiempo, si no mal recuerdo, cada seis años deben estar revisando este tema del presunto dumping de los productores de Estados Unidos al comercializar el tomate, de México al comercializar el tomate en Estados Unidos. Lo cual quiere decir entonces que si estamos pendientes de que este asunto se resuelva, pues tiene mayor pertinencia el exhorto que hoy se plantea y que ha planteado la Junta de Coordinación Política con la cual estamos completamente de acuerdo. Es decir, el tema aquí es la estacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si en Estados Unidos la nación no se pone de acuerdo para imponer alguna sanción al producto mexicano a la hora de ser exportados a los Estados Unidos, bastaría con que un estado, por ejemplo, Florida, se pusiera de acuerdo y ellos pudieran impedir que se exporte libremente nuestro producto allá. Y esa amenaza está presente. Es importantísimo que nosotros como Senado hagamos justamente este exhorto, estemos muy cuidadosos del tema. Recuerden una cosa, no solamente es el problema del tomate, es el problema del maíz y aquí lo hemos dicho. Hay las exportaciones, el resumen que hace incluso en la exposición de motivos, la Jucopo, nos dicen que crecieron las exportaciones en un 7.5 por ciento en efecto, nada más que crecieron en desventaja, en una clara ventaja para los productores de Estados Unidos con respecto a nosotros. El Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC que hemos aprobado nosotros, dice claramente que no se puede comerciar con productos dañinos a la salud y resulta que en el caso del maíz la competencia con México, con los productores mexicanos, es maíz transgénico, que es el que ha estado llegando a México. No existe otro maíz que venga importado de Estados Unidos hacia México, no existe otro maíz. Y ese maíz, por supuesto, senadora Ana Lilia, que usted es investigadora y muy metida en este tema, por supuesto que es esa no sólo una desventaja comercial, porque el transgénico pues tiene un rendimiento mucho mayor que el nuestro, que no tiene los agregados y las alteraciones genéticas y por lo tanto pues están poniéndonos cada temporada en problemas de comercialización. Es decir, nuestro producto no tiene dificultades para ser comercializado, porque los compradores del maíz dicen, bueno, pues si no quieres que te lo pague a tanto al productor mexicano, pues me sale más barato traerlo de Estados Unidos, porque de Estados Unidos hacia acá traen maíz transgénico. Esa es una verdadera competencia desleal a la cual nosotros tenemos que referirnos de manera sumamente insistente. Por eso lo que yo quiero establecer aquí es la pertinencia, más allá de cualquier análisis en la exposición de motivos, la pertinencia de que firmemos, de que saquemos como Senado el acuerdo de este exhorto. ¿Qué dice el exhorto? Pues que se está convocando a las dependencias, a las instancias que intervienen justamente en la comercialización y en la exportación de productos del campo a efecto de que no se tomen medidas arbitrarias que nos lleven a poner en riesgo la producción nacional. No solamente la producción nacional, insisto, la exposición de motivos habla de que la fruta y la hortaliza en México contrata a 1.4 millones de trabajadores, pues se ponen en riesgo. Tan sólo en el tomate, lo decíamos en aquel entonces, saquen lo demás, el chile, el pepino, la berenjena, la calabaza, el mango, etcétera, todo aquello, sólo dejen el tomate y el tomate voy a concluir y el tomate representa más de 300 mil empleos que se ponen en riesgo. Ya está en riesgo, no se concluye el tema, la negociación todavía está amenazando a nuestros productores para que comercien en condiciones desventajosas. Reitero nuestro apoyo a este exhorto. Muchas gracias, presidente.